haciendo Buenos días, siendo la nueve con veintidós minutos del día quince de julio del dos mil veintiuno se abre la reunión que se realice la modalidad de acceso remoto virtual de la comisión de agua previsto por los artículos séptimo, párrafos tercero, cuarto y quinto, setenta y cinco, fracción veintidós, párrafo segundo ochenta y siete, párrafo segundo, todos los de la ley orgánica del poder legislativo, así como el artículo tercero del acuerdo número sesenta y seis doce dos mil veinte emitido por la presidencia de esta sexagésima sexta legislatura con el el objetivo de verificar la existencia del coro solicito a la diputada secretaria se sirva verificar la existencia del coro solicito a la diputada secretaria el pase de lista de asistencia con su permiso del diputado presidente por instrucciones de la presidencia solicito a los presentes se identifiquen de la voz mantengan encendidas sus cámaras para hacer constar su participación pase de lista diputado francisco humberto chávez presente diputada georgina bujanda aleján georgina alejandra bujanda ríos no mandó justificante va diputada si mandó justificante diputada diputada marta lemus la de la voz presente le informo diputado que se encuentran dos diputados de los que conforman esta comisión gracias diputada secretaria en virtud de lo anterior y contando con el coro necesario en los términos del artículo tercero del acuerdo número sesenta y seis doce dos mil veinte de esta sexagésima sexta legislatura se ha inicio a la reunión del día quince de julio del año dos mil veintiuno que se realiza en la en la modalidad de acceso remoto virtual en los términos del artículo séptimo párrafo tercero cuarto y quinto y setenta y cinco fracción veintidós segundo párrafo ambos de la ley orgánica del poder legislativo por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán validez plena validez legal asimismo también agradezco a las y los compañeros asesores que se encuentran participando en la presente reunión de acceso remoto virtual a continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión orden del día uno pase lista de asistencia y verificación del coro dos lectura aprobación en su caso el orden del día tres lectura aprobación en su caso el acta de la reunión anterior cuarto análisis del proyecto dictamen que que recayó en la iniciativa veintiséis cuarenta y ocho con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado mar flores bazán integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional efecto de exhortar al poder ejecutivo estatal a través de la junta central de agua y saneamiento en coordinación con las juntas municipales y rurales de agua y saneamiento y los municipios para que en su caso de su facultad y atribuciones simplemente un programa urgente de abastecimiento de agua potable a los habitantes de las comunidades rurales particularmente en la sierra taromara con el problema extremo de sequía asimismo se impuso en campaña de concientización pues está poniendo en riesgo la salud de la sociedad agravándose la situación por las altas temperaturas en el estado quinto informe del turno y en su caso análisis de las iniciativas siguientes inciso a con carácter de decreto ante el honorable congreso del estado de la unión que presenta el diputado marva sanflores integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional a efecto de reformar el capítulo segundo el título sexto relativo a al uso agrícola para incorporar la sección sexta denominada el uso sustentable y eficiente del agua para uso agrícola y reformando el artículo tercero fracción que cincuenta y sesenta y cinco sesenta y siete sesenta y ocho y sesenta y nueve adicional los artículos setenta y siete bis tercero setenta y siete cuatro setenta y siete quinto y ciento diecinueve bis dos de la ley de aguas nacionales para proporcionar el uso eficiente del agua para uso agrícola con metas medibles de ahorro de agua bajo el principio de libre cultivo y sin imponer sistemas de riego obligatorio sino generando condiciones para que los productores logren la migración la migración voluntaria a las nuevas tecnologías a la par de sancionar fuertemente la comisión nacional de agua para el caso de que omita establecer las políticas públicas impuestas por la ley veintiséis ochenta y con carácter de decreto entre el congreso de la unión que presenta el diputado marba sanflores integrante grupo parlamentario del partido revolucionario institucional a efecto de reformar los artículos cuarto párrafo quinto y sexto y artículo veintisiete fracción veinte de la constitución de los estados unidos mexicanos para incorporar en los derechos humanos a un medio ambiente sano y acceso al agua el uso sustentable de la misma en especial para su uso agrícola a fin de preservar los acuíferos como presupuesto indispensable para optimizar el ejercicio efectivo de esos derechos entre paréntesis veintiséis noventa y cuatro se con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado marba sanflores integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional a fin de exhortar al poder ejecutivo estatal para que en uso de su facultad y atribuciones presente ante la suprema corte de justicia de la nación controversia constitucional en contra de los actos realizados por el poder ejecutivo federal y la comisión nacional de agua entre paréntesis con agua en materia de gestión de los recursos hídricos del estado de chihuahua quince noventa y seis inciso de con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado marba san del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional a efecto de exhortar al poder ejecutivo estatal para que en uso de las facultades y atribuciones responda la vista que se le confirió de comparecer ante el honorable suprema a la honorable suprema corte de justicia de la nación como tercer interesado en las controversias constitucionales contra los actos realizados del poder ejecutivo federal y la comisión nacional de agua con agua en materia de gestión de los recursos hídricos en el estado de chihuahua presentada por varios municipios del estado dada la afectación directa a los productores agrícolas de nuestra entidad con carácter inciso de con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado marba san integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional a fin de exhortar al presidente de la suprema corte de justicia de la nación para que ponderación de los hechos supervivientes acaecidos el ocho de septiembre del 2020 se ejerza la facultad de atracción por el pleno de la suprema corte de justicia de la nación para revisar y en su caso otorgar modificar medidas cautelares en relación con las controversias constitucionales promovidas por diversos municipios de la entidad en contra del presidente de la república con motivo de la gestión administración disposición de los recursos hídricos de las presas de la cuenca del río bravo ubicadas en el estado de chihuahua veintiuno diez asuntos generales séptimo clausura y hora de término de la reunión solicito la diputada se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día informe la a la presidencia el resultado de la misma con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores y señoras diputados quienes estén por la afirmativa con respecto al orden del día favor de expresar su voto levantando la mano y señal de aprobación los que estén por la en los que estén por la afirmativa a favor los que estén por la negativa y los que se abstengan le informo diputado presidente que se han manifestado dos dos votos a favor cero en contra y cero abstención del contenido del orden del día gracias diputada secretaria se apruebe el orden del día en relación al tercer punto del orden del día lectura de aprobación en su caso el acta de la reunión anterior toda vez que la misma fue remitida con la debida oportunidad para su conocimiento solicitó a la diputada secretaria pregunte a los integrantes si tiene alguna objeción respecto a esa acta de la reunión mencionada y en su caso se someta aprobación de los integrantes con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señoras diputadas si tienen alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior informen a la presidencia si no se han aunque perdón que informen no diputado informo diputado que manifestado ninguno gracias diputada secretaria con su permiso gracias diputada secretaria se aprueba el acta de la reunión anterior continuando con el desarrollo del orden del día relativo al proyecto del proyecto dictamen que recayó en la iniciativa veintiséis cuarenta y ocho con carácter de punto de acuerdo que presenta el diputado Marba Sanflores integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional a efecto de exhortar al poder ejecutivo estatal a través de la junta central de agua y saneamiento en coordinación con las juntas municipales rurales de agua y saneamiento de los municipios para que en uso de las facultades y atribuciones simplemente un programa urgente de abastecimiento de agua potable en los habitantes de las comunidades rurales particularmente la sierra taromara con problema extremo de sequía se impulsa en campaña de concientización pues se está poniendo en riesgo la salud de la sociedad agravándose la situación por las altas temperaturas en el estado solicito al secretario técnico de la comisión nos explique el contenido del proyecto de dictamen se del espacio licenciado hermosillo adelante si con gusto si me permite mantener la cámara apagada para que me escuchen mejor este proyecto de dictamen se elaboró conforme la acordado en la reunión próxima pasada que se celebró el 20 de abril del presente año en el cual se acordó el realizar el exhorto a la junta central para que implementara el o se implemente un programa especial para dotar de agua aquellas comunidades de la de la sierra taromara como recordarán en aquel entonces pues no no habíamos tenido las lluvias que estamos teniendo ahorita en la actualidad las cuales han sido benéficas sin embargo no garantizan el abasto de agua para todas las comunidades porque es incierto que que va a continuar este las lluvias además este se comentó por petición suya diputado presidente lo relativo al programa estatal hídrico realicé la investigación en dicho programa estatal hídrico se contemplan acciones durante la presente década en dicho programa para la sierra taromara por más de doscientos cuarenta y seis millones de pesos para dotar de agua potable las comunidades de la sierra taromara y por más de veintiséis mil millones en todo lo que dura el presente plan estatal hídrico que es veinte que es dos mil veinte dos mil cuarenta entonces como lo acordaron la reunión pasada el exhorto hoy día en el sentido de valga la redundancia exhortar a la junta central para que coordinación con las comunidades juntas municipales y rurales de agua y saneamiento y las de los municipios implementen un programa urgente de abastecimiento de agua potable en los habitantes de las comunidades rurales particularmente en la sierra taromara con problemas de extrema sequía asimismo se identifiquen campañas de concientización para el uso razonable del agua en la entidad en ese sentido iría el acuerdo no sé si tengan algún comentario yo digo que este ya lo habíamos ya se había analizado y yo creo que ya era para para dictaminarse y presentarlo yo creo este este viernes no si este es el dictamen ya diputado y es el dictamen ya no adelante diputada lemus yo creo que con la explicación que nos da el licenciado hermosillo vea respecto al desabasto de agua de de las comunidades de de la sierra yo creo que con el plan hídrico se contempla la inversión y pues exhortar a la a la junta de agua verdad para que en conjunto de de las rurales y municipales pues hagan los trabajos necesarios para que garanticen el acceso al agua potable en la sierra adelante diputados está está bien estamos de acuerdo con el dictamen bien si no existe otra participación solicito a la diputada secretaria pregunté a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en adoptar aprobar el proyecto dictamen los términos planteados con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señoras diputadas quienes estén por la afirmativa con respecto al proyecto del dictamen favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como de viva voz a favor a favor diputada informa presidente que se han manifestado dos votos a favor cero en contra y cero abstención conforme al aprobación al proyecto del dictamen gracias diputada secretaria se aprueba el proyecto dictamen por medio de la cual se resuelve la iniciativa identificada con el número 2648 de igual manera se instruye al secretario técnico de la comisión para que agende para la próxima sesión de la diputación permanente el proyecto dictamen si gracias continuando con el orden del día toca el turno al punto relativo al informe del turno y en su caso análisis de la iniciativa 2688 con carácter decreto del honorable congreso de la unión que presenta el diputado mar bazán flores integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional a efecto de reforma del capítulo segundo del título sexto relativo al uso agrícola para incorporar la sección sexta denominada del uso sustentable y eficiente el agua para uso agrícola y reformando el artículo tercero fracciones 65 67 68 69 y adicional los artículos 77 bis 77 ter 77 cuarto y 77 quinto y ciento diecinueve bis todo de la ley de aguas nacionales para propiciar el uso eficiente del agua para uso agrícola con metas medibles de ahorro de agua bajo el principio de libre cultivo y sin imponer sistemas de riesgo obligatorios sino generando condiciones para que los productores logren la migración voluntaria a las nuevas tecnologías a la par de sancionar fuertemente a la comisión nacional de agua para el caso de que omita establecer las políticas públicas impuestas por la ley solicito al secretario técnico de la comisión que nos explique el contenido de la iniciativa sí con gusto diputados bueno en esta iniciativa que presentó el diputado marva sanflores pretende que se presente a su vez una iniciativa ante el h congreso de la unión para reformar la ley nacional de la ley de aguas nacionales con la la intención de establecer un capítulo que se denominaba el uso sustentable y eficiente del agua para uso agrícola esto en parte tiene su origen derivado de lo de todo lo acontecido el año para el próximo pasado con el vaciado de las de las de las presas por parte de con agua y al que no cuentan los los productores agropecuarios sobre todo los agrícolas con el recurso hídrico para realizar sus actividades es por eso que propone el diputado establecer una reforma y adicionar algunos artículos diversos artículos de esta ley con la finalidad de establecer las las acciones y los procedimientos que deba seguirla con agua para garantizar el abasto de agua para que los productores agrícolas puedan este realizar sus actividades así mismo establece una serie de sanciones a la misma comisión porque cuando omita operar un programa de dignificación de riego el cual se considera como falta grave para efectos de la ley general de responsabilidades iniciativas y será sancionado conforme la misma ley básicamente es lo que está proponiendo el diputado mar pasar flores en su iniciativa si no me falta ninguna otra situación este aquí está la licenciada jéssica vázquez asesora de del diputado no sé si ella quiera realizar algún comentario respecto a esta iniciativa parece que no escucha ahí si me permite si mire por decirlo de lo que entiendo da de la iniciativa me da la intención del diputado aquí es de que por decir a los agricultores se les dé la oportunidad o más bien que migren a la tecnificación de riego para la sustentabilidad del agua porque sabemos de que pues es un recurso natural verdad y en este ciclo pues se vivió difícilmente afortunadamente pues llovió se salvaron las cosechas porque inclusive se se pretendía este pues cerrar la 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 presa por por el bajo volumen del agua entonces yo creo que todos estamos en en la misma situación el mismo objetivo verdad de que se debe tecnificar el el riego y y pues para hacer el no el el desperdicio de agua que lo hemos visto en la región verdad centro sur verdad que riegan y en lugar de aprovechar el agua verdad por por el bajo volumen que existía en la en la presa de acá de la de la boquilla pues aún se riegan espacios que no hay necesidad porque no están sembrados lo que se ve de 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 permear pues es la el riego para las nogaleras sí y no desperdiciar tanta agua entonces yo creo que en ese sentido va la la iniciativa del diputado Omar Bazán y pues adelante si efectivamente el programa de tecnificación de riego me faltó ese punto excelente no adelante pues usted con con el desarrollo del del dión señor sí pregunto a los integrantes de la comisión pues yo tuve una intervención la diputada Lemus algún comentario no ninguno diputado de acuerdo sí gracias diputada si no existe otra participación solicito a la diputada secretaria pregunte a los internet de la comisión si entienden de acuerdo en aprobar que se elabore un proyecto dictamen en los términos planteados con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a los señoras y señoras diputadas quienes estén por la afirmativa con respecto del proyecto dictamen a favor favor expresar expresar de viva voz levant y levantando la mano en señal de aprobación a favor a favor diputado le informo que se manifestaron dos votos a favor cero en contra y cero abstención de aprobación de elaborar el dictamen del proyecto del proyecto gracias diputada secretaria se aprueba que se elabore el proyecto dictamen por medio del cual se resuelve la iniciativa identificada con el número 26 68 de igual manera se instruye al secretario técnico en la comisión para que se agende para la próxima reunión el proyecto dictamen continuando con el sí gracias continuando con el orden del día toca el turno el punto de relativo al informe del en su caso el análisis de la iniciativa 26 94 con carácter decreto ante el honorable congreso de la unión que presenta el diputado marva san flores integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional carácter decreto ante el honorable congreso de la unión que presenta el diputado reforma los artículos cuarto párrafo quinto y sexto artículo veintisiete fracción veinte de la constitución de los estados unidos mexicanos para incorporar en los derechos humanos a un medio ambiente sano y acceso al agua el uso sustentable la misma en especial para uso agrícola a fin de preservar los acuíferos como como presupuesto indispensable para optimizar el ejercicio efectivo de esos derechos solicito al secretario técnico de la comisión que nos explique el contenido de la iniciativa sí con gusto diputados y bueno como uno mencionó esta iniciativa el diputado amar va a saber que se pretende para este presidente del congreso de la iniciativa para reformar la la constitución en sus artículos en sus artículos cuarto veintisiete en el cuarto párrafos quinto y sexto para establecer que dentro del derecho que tenemos al medio ambiente sano que tiene toda persona para su desarrollo y bienestar el estado garantizará el respeto de este derecho es prioridad de la protección de las cuencas hídricas sobre la base de la consistencia de los recursos naturales de agua suelo flora y fauna en un entorno del medio ambiente sostenible y de protección de los acuíferos aguas superficiales y demás recursos hídricos eso sería la 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 reforma a este párrafo y en el párrafo sexto del artículo cuarto del estado propiciará el uso eficiente del agua para uso agrícola bajo el principio de la reducción de volúmenes de uso logrando su ahorro y reserva respetando el libre cultivo y la participación social generando condiciones programáticas programáticas para que los productores miguen a nuevas tecnologías de riego la ley estacionará la audición de establecer políticas públicas para lograr estos objetivos y en el artículo 27 en la fracción 20 actualmente dice que el estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y por estar para el uso aquí se le agrega sustentable de la tierra y se le agrega también del agua con obras de infraestructura insumos créditos servicios de capacitación asistencia técnica sí mismos pedirán la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria su libertadización comercialización considerando las de interés público como pueden ver esta iniciativa tiene relación con la anterior en cuanto quiere elevar a rasgo constitucional en la tecnificación y el aprovechamiento sustentable del agua para riego en en las en las tierras de cultivo básicamente es esta iniciativa está relacionada del anterior nada más que a nivel constitucional es cuanto sí gracias pregunto a los integrantes de la comisión si tienen alguna participación respecto al punto anterior yo creo que lo que piden aquí en esta iniciativa verdad va en sentido de de los créditos si no hay me me corrige los créditos va para entrarle a la tecnificación que tiene que ver con la la que se aprueba el dictamen anterior para que le dé la oportunidad a los pequeños agricultores da de que le entren a este que migren a esa tecnificación a la tecnificación del agua sí y esto se va en conjunto usted sí diputado sí no no disculpa nosotros no tenemos conocimiento de todos estos temas no se nos informó y pues creo que la información que nos está dando licenciado pues este no decimos que no sea válida sino que no tenemos conocimiento no se mandó información sobre sobre estos temas entonces este no tenemos conocimiento Héctor ayer vi que en el grupo le estaba comentando que se los hicieran llegar y y creo que no hubo no hubo información así me gustaría mejor este que que se nos mande la información diputado porque es muy fácil lo que están desinformando pero nosotros nosotros tenemos desconocimiento de esos de ese tema sí gracias diputada a ver licenciado Hermosillo bueno en el orden del día venían estos estos asuntos diputados como para informar de la comisión el turno de la comisión y en su caso análisis y lo que ayer pedían el licenciado Uruguay Cabar el dictamen que se acaba de aprobar lo que pasa es que tal vez por un error de él no se había percatado que ya se había enviado el dictamen tanto por whatsapp como por correo electrónico se les hizo llegar a sus correos el proyecto dictamen el proyecto de acta de la a ver perdón que te interrumpa discúlpame que te interrumpa hay una confusión aquí mira si efectivamente yo no me había percatado de que estaba en el en el grupo del whatsapp el dictamen el detalle es que no nos mandaron el orden del día en el orden del día no sabemos que venían estos temas o sea hasta ahorita nos estamos dando cuenta que vienen todos estos temas obviamente que ahorita me pregunta a mí la diputada y no sé qué decirle va entonces el orden del día no venía te puedo reenviar el te puedo reenviar el correo que me enviaste y no viene el orden del día y no vienen los como se llaman no vienen los temas no es mi intención polemizar y por eso no dije nada pero ahorita que me pregunta la diputada y ante la confusión que se está presentando pues estoy aclarando el punto esa es la es la cuestión y eso es lo que me está eso es lo que me está comentando la diputada y por eso lo comento así abiertamente efectivamente lo que yo envié fue el proyecto de dictamen y el proyecto de acta en el correo porque la convocatoria no la envío yo la envía a otra área de la oficina de la secretaría de asuntos legislativos y jurídicos y ahí en la convocatoria viene el orden del día además de que está en la página por eso no envío por eso no envié yo el orden del día pero en la convocatoria que recibieron todos viene el orden del día bueno yo creo que como secretario técnico tienes este posibilidad de enviar el orden del día junto con acta y los demás documentos pero como te digo no se trata de polemizar aquí el detalle es que eso si tú quieres por error o lo que gustes o andes no 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 se tiene el conocimiento de estos asuntos y eso es lo que te estoy lo que estoy comentando y lo estoy comentando delante de todos si gustan podemos dejar para otra reunión como los diputados decían este no yo no tengo ningún inconveniente es decisión de los diputados y los próximos correos este les enviaré también el orden del día junto con todos los documentos no hay problema correcto si yo creo que es es mejor dejarlos para otra reunión para tener nosotros el análisis si totalmente de acuerdo yo si verdad de que nos recibimos por parte de la secretaría verdad de asuntos legislativos el orden del día por vía correo pero no hay problema si decirles verdad de que la atención es un de la cita compañero de la comisión verdad es de que la diputada presidenta pues nos está haciendo una indicación de que hay que sacar estos estos trabajos yo le pido a con todo respeto a la diputada lemus y nos podemos juntar el lunes diputada porque acuérdense salimos de vacaciones el 19 y yo creo regresamos hasta agosto el 2 de agosto me parece claro la analizamos la analizamos y y con gusto va yo porque estamos con lo de lo del interés de agua y me permite tantito diputado este yo creo que mire este podemos dar por asentado los turnos porque estoy viendo que este es el es la idea del licenciado Hermosillo dar a conocer a la comisión la existencia del turno de estos como se llama de estos asuntos y yo creo que en este momento para obviar tiempos y todo tomando en consideración ya la premura que tenemos para sacar los temas podemos si ustedes tienen a bien y es una propuesta que les hago que nos demos ya por enterados y que podamos ver este el lunes ya con mayor detenimiento este el sentido que podemos darle verdad yo creo que no no es este ese es con el afán de de poder avanzar excelente está bien licenciado Hermosillo las órdenes señor si lo el escuchando aquí al licenciado Héctor Rualcaba si es Héctor verdad señor este con la participación nada muy atinada dale el curso de entrada a estos asuntos legislativos y el lunes poder ya dar una una explicación ya con el análisis de ambos de los diputados de la misma comisión porque creo porque creo que ya podríamos en el momento decir hoy ya los analizamos este este va para adelante este lo mandamos así este creemos que no es más viable etcétera etcétera pero ya teniendo el análisis si podemos obviar tiempo si si así lo consideran excelente licenciado Hermosillo órdenes señor está de acuerdo preguntar verdad a los diputados si estamos de acuerdo en en la sugerencia del licenciado Héctor Rualcaba si es como si lo determina el diputado yo no tengo ningún problema de acuerdo diputado igualmente de acuerdo entonces quedamos verdad que los analizaremos y el lunes nos reunimos usted dice la hora diputada marta lemus verdad para coincidir y avisarle a la diputada bujanda a la compañía de la comisión para que también o mandarle los documentos licenciado Hermosillo si señor si a la a los de la comisión para su análisis y en su caso su argumentación adelante licenciado no es si nada más una cuestión ahorita no la observé porque estaba analizando ahí el video de la reunión anterior lo que viene siendo el el dictamen del punto de acuerdo el primero que se vio 26 48 si no me equivoco el acuerdo era no implementar los programas sino reforzarlos o sea no más el verbo ahí no sé si se pudiera este a lo mejor verificar o sea una modificación al texto nada más en el verbo que dice el licenciado no en el verbo este nomás verificarlo no 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 ya se votó y eso y no se sea prudente en esta en esta parte si aquí el problema es que no existe este programa licenciado Miranda ese programa urgente existen programas de abastecimiento de agua no nomás sería el verbo sino que el acuerdo es implementar un programa urgente de abastecimiento si lo tienen a bien determinarlo se puede cambiar pero sería reforzar los programas para el abastecimiento del agua y le quitamos también lo de carácter urgente si así lo determina la comisión pues yo creo que si me permite yo creo que tampoco este el adjetivo de de urgencia estorba no entonces yo estaría de acuerdo con lo que dice el licenciado Miranda al final de cuentas yo creo que la urgencia la da más que nada la necesidad este no no le vería ningún problema y si hay que reforzar si ya existen y bueno pues más bien hay que resaltar la urgencia no por la necesidad y y si ustedes tienen a bien pues cambiarlo en los términos que en los términos de la observación que está haciendo el licenciado Miranda es sugerencia es sugerencia a ver Lee que hermosillo usted que es el secretario técnico ahí sí diputado este yo no tengo inconveniente lo podemos reforzar pero el acuerdo es que se exhorta para que implemente un programa urgente de abastecimiento si le ponemos reforzar y quitamos simplemente ponemos reforzar reforzar sería entonces con un programa urgente para seguir dejando la palabra urgente si les parece no sé si me expliqué no me escucharon a ver a ver licenciado a lo que le entendí parece parece que o sea lo que usted quiere darnos a entender es que no existe este programa no así es el programa cambiarle perdón perdón disculpe lo único que cambiarle era si le cambia lo que el licenciado dice es reforzar los que ya están pero no el que el que están están pidiendo aquí va es a lo que yo le entiendo así es así es diputada ahí le estoy no se están viendo le estoy poniendo refuercen con un programa urgente de agua a las habitantes ya tendría congruencia con lo que está comentando si les entendí al licenciado miranda y al licenciado robalcaba de acuerdo si lo está viendo a ver lo que pasa es que lo que está proponiendo ya en esta en esta fase en el inicio hermosillo es esta redacción que nos evita el pensar con la redacción anterior bueno con la propuesta que se hace que lo precisamente lo que comenta la diputada lemus no se puede reforzar un programa que no existe tendría que implementarse entonces con esta redacción lo que se hace es reforzar con un programa ahí va implícito la creación de un programa aparte de lo que ya se está haciendo en cuestión de abastecimiento de agua potable yo creo que con ese cambio queda este entendido me da el el asunto si me escucha al lic si por lo que hace a la inquietud que manifesté hace un momento de acuerdo totalmente de acuerdo o sea como mera sugerencia eran a nivel de sugerencia si gracias entonces ya quedaría así licenciado hermosillo ok diputados así lo paso para para la sesión del del viernes si usted le daría lectura o la diputada lemus si gusta yo o si gusta la diputada lemus con gusto eh adelante diputado usted gracias diputada bien entonces compañeros queda ese lo del dictamen sí una eh una aclaración más eh respecto de la el siguiente tema la la siguiente reunión el área técnica está en posibilidades de reunirse incluso el día de mañana si ustedes así lo tienen a bien recordándoles que el periodo vacacional del congreso del estado inicia la próxima semana a partir de lunes hay cariño sí sí es cierto diputada lemus y si no tiene inconveniente reunimos mañana diputado tenemos también este nos están convocando para la junta de coordinación política en mi dificultad y el o sea en en el transcurso del día diputada sí pues ya el lunes es diecinueve en 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 el transcurso del día no puede diputada lemus se me dificulta diputado se me dificulta bueno entonces lo dejamos pues yo creo regresando el dos de agosto Lick Hermosillo no hay ningún problema diputado no hay ningún problema también estamos en posibilidades de de el lunes este de estar estar listos con esta reunión el lunes nos podemos reunir sí sí señor sin ningún problema entonces diputada marta lemus la dejamos para el lunes adelante diputado si está bien para para el análisis si se dictamine y entrando ¿Verdad? Sí. Gracias diputada. Sería las nueve de la mañana. Muy bien está bien. Sí temprano para aprovechar el día para las otras actividades compañero yo digo. Ok. Nada más ya se había aprobado que se elaborara el primer el primer asunto de de los del informe quieren que lo volvamos a a retomar el próximo lunes los cinco asuntos. Yo digo que el 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 que está preparado para mañana el dictamen leerlo. Pero se había aprobado que se elaborara un dictamen. Sí. Sí. Entonces lo omitimos la dictamen y el lunes analizamos los cinco asuntos. Yo creo que sí porque el diputado creo que venía creo que alcancé a oír que comentó que el siguiente iba muy muy apegado al al que ya habíamos aprobado. Al segundo. Sí el segundo no diputado. Sí. Los dejamos los cinco para para la próxima semana para el lunes a las nueve. Sí yo creo que sí. Ok. Sin problema. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Licenciado Hermosillo ahí se comunica con la diputada Bujanda. Sí. Para que nos acompañe. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Este ya pasaríamos los asuntos generales y si está en acuerdo. Sí adelante. A ver esa es la. Si permita Meli. Sí. Así es la última boca. Sí es la última. Sí en la última. Sí. Donde dice ahí verdad este. Sí donde. No habiendo más asuntos que tratar siendo las. Antes asuntos generales. No. Por su. Por instrucciones. Yo 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 diputado. Por instrucciones. Adelante. Presidencia. Pregunto si a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto en general a tratar. no diputado. No adelante. Le informo que no existe ninguno diputado. No habiendo más asuntos que tratar siendo las diez horas con cuatro minutos del día en que se actúa se clausura la reunión. Buen día. Buen día. Nos vemos el lunes. El lunes. Sí. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.